hacerle entender a la gente que en su sonrisa está el antídoto para casi todos los males y es reír varias veces al día a través de los años hemos visto con alegría los llamados doctores clown que llevan en vivo y en directo su show de risas a diferentes hospitales especialmente donde hay niños con enfermedades como cáncer pero bueno ante la cuarentena y lo que está sucediendo eso no se puede hacer bueno sí se puede hacer pero por internet este es un reportaje de nuestro cronista callejero raúl arevalo el fin de la pandemia es una enfermedad que nos puede llegar a la muerte es un virus que se está programando por todo el mundo llegamos al barrio para presentar un espectáculo que nunca había llegado por estos lados todas las tempestades pasan el cob y ha abierto unas fronteras de espacios y de tiempos increíbles que nunca lo habían visto en vivo y en directo hacerle entender a la gente que en su sonrisa está el antídoto para casi todos los males y es reír varias veces al día y que hoy se presenta por primera vez y dicen que en tiempos de cuarentena las nuevas tecnologías se convierten en el mejor de los aliados para unir corazones y virtualmente chocar las manos conoceremos la historia detrás de la historia del mundo de la doctora clown hola nosotros siempre los visitamos donde ustedes están y hoy ustedes pueden venir hasta donde nosotros estamos y en casucá colombia al mismo tiempo conoceremos a dylan un chico con un corazón gigante y que quiere cumplir grandes sueños un aplauso los rostros que hoy virtualmente en tiempos de pandemia se unen sin importar momentos me encanta la aventura y me me parece una manera hermosísima de llegar a la gente y soltamos una gran carcajada hoy en testigo presentamos la sonrisa de los mil colores ese día conocimos a dylan su parche sus amigos y un pedazo de su historia mi hijo padeció una enfermedad llamada de hidrocefalia severa me la descubrieron cuando tenía cuatro meses de embarazo fue muy duro cuando supe que él venía con esa enfermedad pues los médicos me iban a suspender el embarazo yo no quise que yo le doy muchas gracias a dios por haberme mandado mi hijo y por el lucho haría hasta que dios quiera llegamos a la casa clown aquí en chapinero en bogotá al tiempo otro equipo se desplazaba para casucá y ese mismo día en distintos lugares pero a la misma hora se preparaba virtualmente una función especial pues en realidad va a ser mi primera experiencia virtual y pues tengo muy buenas expectativas de que esto va a resultar maravilloso cuando tú me invitas a a través de la cámara a llegar a niños me parece fascinante porque es que realmente el límite está en la mente y cuando tú abres esa mente a nuevas experiencias pues chéverísimo que huelen hadas y que suenen las guitarras bienvenidos al pequeño mundo del parche de dylan ¿es base de policía? ¿tú con tu y yo con yo? yo me llamo Raúl y ¿tú cómo te llamas? dylan ¿cuántos años tienes? cinco miles uno dos tres tres tenien este día vilán sonrió como nunca Te diré mis colores ¿Cómo están? Le mando un beso Los pollitos dicen pío pío ¿Cómo dicen los pollitos? Pío pío Un show en pantallita Para pausar Por un tiempo El tema del COVID-19 Y sigue caminando Zenita del pollito ¡Pío pío! ¡Eso! ¡Qué baño de por boca mamilín! ¡Hace los brazos! ¡Hace los brazos! ¿Si ven? ¿Qué es esto? Una llama, ¿no? Mucha atención Cuando cuente tres, todos soplan A la una, a la diez, a las tres, ya soplen Para ustedes este homenaje bien lindo Y todo esto Se firmó con una promesa ¿Con qué nada? Con la payasa Con la que estaba ahorita cantándote Con Picarín y el burro Ajá Dilan, cuando todo esto pase Vamos a ir a saludarte ¿Te parece? Sí ¿Y tú nos das la dirección de tu casa? ¿Y vamos? Sí Dilan, te amamos Vamos entonces a chocar la mano Chóquela, 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 chóquela ¡Muy bien! Entonces qué privilegio Poder haber estado nosotros hoy con ellos Gracias por hacerlo posible Porque realmente ustedes hicieron posible ¡Ay! Siente pena Pusieron todos los medios Para que nosotros aquí pudiéramos conectarnos Desde la pasión y el amor De hacer esto que hacemos Y ellos allá Desde estar juntos Todos pudieron conectarse A través de estas gracias infinis ¡Pollea! ¡Pollea! ¡Pollea María! ¡Pollea! No lo paga nadie Es realmente un placer maravilloso Y un agradecimiento de lado y lado Les quiero decir que gracias por el espectáculo que nos dieron Nos hicieron reír mucho Gracias por todo Se cuidan Y ahora un beso virtual Juntos lo superaremos Y sí Juntos lo superaremos Y qué corazón tan inmenso El de los doctores clown Siempre llevando alegrías Y en este caso pues Por internet Bueno, si les gustó este reportaje Suscríbase a nuestro canal de YouTube Dando clic a este botón Porque en Testigo Directo Las historias Son diferentes ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!